¿Cuánto es? 3.800 Mire 5.000 ¿No tiene más sencillo? Ay, deje así Oiga, no sea tan repostero ¿Repostero usted que vende tortas? ¡Colombia 0 Chile 3! ¡Fertiendo no clasificamos al mundial! Esto lo único que lo salva es un milagro Vigencita, nosotros le prometemos que le vamos a dar el paso a los peatones Prometemos no volver a pelear con los buseteros ni amenazar con la cruceta Nosotros vamos a llevar a los pasajeros a donde nos digan ¿Deje de estar prometiendo imposibles? Sí, y si nos haces el milagrito y Colombia clasifica Como sea, como sea, viajamos a Brasil ¡Milagro! ¡Empata y va directo a Brasil! Pasaje, hotel, comida, entradas, 10 millones de pesos ¿10 millones de pesos? ¿Me van a pagar 500 mil pesos por probar una medicina? ¡No, no, 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 no Donar sangre ¡Arriba Colombia! ¡Cender tintos! ¡Cinto! ¡Circo de Pekín! ¡Por qué fue más raro! Liga de boxeo Levanta las manos y la pasión A la grinchita del carmen toca conmigo Esta es mi selección Sepa que yo como hombre deportista siempre hago mis calentamientos Para mantener la curvita ¿Se nota? ¿Se nota? Don Zenón ¿Qué? Eso es Oh, gracias La verdad me deprime su maldita alegría 13 millones de pesos ¿Qué? En el campeonato de banquitas ¿13 millones de pesos en un torneo de banquitas? ¡Sí! Oiga ¿Ya acuerdas que yo le dije que estábamos buscando una hinchada bien berraca? Y el que gane cuatro partidos seguidos Será el ganador Una mañana espectacular Poro sol de lluvia compañero Poro sol de lluvia Nos va a tocar entrenar bien ¿Listos para entrenar como verdaderos guerreros? ¡TAS! ¿Bien mis muchachitos? ¡Sí señor! Como sea Como sea Como sea ¡Nos vamos por mundial! Una misión De la Virgen del Carmen Hasta que amanezca No Héctor, no, no Aquí no ¿Cuál? Es el catalizador Ay sí, el catalizador Si el carro está apagado ¡No! ¡No!